Por lo menos la mitad de la próxima sesión a Sócrates. Según algunos pensadores importantes de las últimas décadas, como el filósofo existencialista Carly Jaspers, cuya obra también la vamos a ver porque es muy interesante, ha habido un hombre decisivo en la cultura occidental, y ese ha sido Sócrates. O sea, con él, según Jaspers, nace la identidad específica de la filosofía occidental contra la cual pueden ser comparadas otras culturas. Él dice, por ejemplo, aparte de Sócrates, otro de los hombres importantes en toda la cultura universal ha sido Buda o Confucio, pero estos han formado culturas, o por lo menos han expresado, han representado, culturas muy diferentes de la occidental. Por lo tanto, aunque Sócrates no ha dejado obra escrita, vamos a dedicarle una parte de la próxima sesión por ser lo que podríamos llamar la encarnación de la filosofía occidental. Por ello es que nos vamos a dedicar a Sócrates. Vamos a ver muy rápidamente, como les decía, no es un curso sobre filosofía en Corea, muy rápidamente el aporte de Platón y Aristóteles a la especificidad de esta cultura. Y después vamos a pasar a un tema que a ustedes seguramente, como chicos actuales, les va a parecer aburridísimo, que es el aporte del cristianismo a la cultura occidental. El aporte filosófico. Y van a ver ustedes que este aporte es mucho más interesante de lo que uno se imagina desde afuera. Y después vamos a pasar a otras culturas. Lo único que yo conozco un poquito es la cultura islámica para contraponerla a esta cultura occidental. Por hoy.